La empresa Philip Morris informó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó ya la venta en ese mercado de su cigarrillo conocido como ICOS. De acuerdo con la información ofrecida por la multinacional, la FDA determinó que el dispositivo es apropiado para la protección de la salud pública. El ICOS es un sistema de tabaco calentado eléctricamente y que a diferencia del cigarrillo tradicional, no quema, no hay combustión de tabaco.